La pasividad de los saqueados ¿Qué tanto recuerdas de estos cinco años? Es importante la pregunta porque los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetirlo. Han pasado muchísimas cosas, demasiadas cosas desde que Luis Lacalle Pou asumió el poder total en marzo de 2020. En 2020 se caracterizó por lo siguiente, un incremento escandaloso de los casos de abuso policial, violencia pública y privada contra militantes del Frente Amplio, incluyendo apuñalamientos, mucha gente lo olvida, mucha gente ni se enteró, recorte de políticas sociales, hasta el Observatorio del Mides marchó a la basura, caída de jerarcas públicos como si fueran las piezas de un dominó uno tras otro, en medio de escándalos o condenas o procesos judiciales. Y el estilo macartista de Luis Lacalle Pou se fue afirmando en los años siguientes. Hace poco un periodista me preguntaba, pero Enrique, ¿y no hay nada positivo que haya ocurrido en esos años? Claro que sí, el Plan Ceibal se convirtió en el héroe del año 2020 y 2021, ya que los idiotas informáticos así definidos por la inefable Graciela Bianchi pudieron estudiar desde sus casas sin peligro de contagio a distancia. Y gracias a toda la tecnología que aportó Antel en los gobiernos anteriores, se naturalizaron el teletrabajo y la telemedicina y muchísimas cosas más. Este no es el mismo mundo de antes de la pandemia. ¿Qué otra cosa sucedió? Y ahora ya entramos en lo negativo. Los depósitos en el exterior tuvieron un récord histórico. Superaron el 10% del Producto Interno Bruto. ¿Dónde quedó la famosa promesa del derrame? En que parte de la oligarquía, por no decir toda, mandó al diablo la necesidad del pueblo uruguayo y priorizó a su propio bolsillo. Por otra parte, hubo récord histórico de exportaciones. Pero miren esto, récord histórico de exportaciones y sin embargo, aumentó la pobreza, aumentó la inflación, se perdió poder de compra, se perdió salario real. Claro, ahora estamos en una etapa de recuperación porque, como siempre ocurre, te asfixian durante cuatro años y en el último año, año y medio antes de las elecciones, te aflojan un poquito la soga del cuello. Se recortaron muchos, muchos planes sociales. El presupuesto para vivienda, que era de 310 millones de dólares con el Frente Amplio, pasó a ser de 187. Las capacitaciones del INEFOB eran 110.000, pasaron a 37.000. Había que recortar como en las rondas de salarios, en el 85% de los casos, el Poder Ejecutivo se puso a favor de las propuestas de los empresarios y en contra de las propuestas de los trabajadores. Eso sí, en plena pandemia tuvieron la precaución de aumentar el sueldo del presidente, que yo no digo que estuviera mal ni que fuera incorrecto, pero quizá no era el momento. Era el momento de dar una señal de austeridad arriba por parte de los mismos que solían decir dignidad arriba y regocijo abajo. Pero no solo eso, también se aumentó en un promedio de entre 100 y 150.000 pesos mensuales el sueldo de 18 jerarcas que eran cargos de confianza. ¿Qué nos deja, en definitiva, este gobierno de casi 5 años, de los que iban a ser los mejores 5 años de nuestras vidas? Récord histórico de gente viviendo en la calle y comiendo de la basura. Récord histórico, perdón, incremento de la pobreza infantil. El 2019 era de 16% y ahora, 4 años después, ya estamos en un poco más, es 20.1. Lo repito para que tomen nota, para que se les grave, para que lo comenten con su familia, con los vecinos, con los compañeros de trabajo. Pobreza infantil, que alguien dirá, a ver, en un gobierno supuestamente de izquierda, un 16% de pobreza infantil es inadmisible. Sí, pero recordemos de dónde veníamos, ¿no? De un 60%. Y ahora, de 16% pasamos a 20.1. Récord histórico de suicidios y homicidios en las prisiones, en las cárceles. Récord histórico de suicidios de policías. Récord histórico de muertes dudosas. Miren qué sencilla era la fórmula de la coalición para bajar la cantidad de homicidios. En 2019 y hasta 2019, el promedio de muertes calificadas como dudosas, o sea, que tú no sabías si eran suicidio, un homicidio o un accidente, eran 95. Automáticamente pasaron a 190, pero ya estamos en 220, 230. O sea, más que duplicaron la calificación de muertes dudosas. Hace pocas semanas, pocos días, una señora mayor fue encontrada en su casa, atada, amordazada, quemada, muerte dudosa. Cerra, apaga la luz y nos vamos todos, ¿no? Increíble. Récord histórico de caída de jerarcas en medio de escándalos o de procesos y condenas judiciales. La cantidad de jerarcas, vamos a dar unos pocos nada más, ¿verdad? La cantidad de hechos de corrupción. Yo he escrito por ahí, nuestro invitado también lo ha dicho, este es el gobierno más corrupto de toda la historia de la República Oriental del Uruguay. Y yo tengo derecho a penal aprobado, tengo derecho constitucional aprobado. Sé muy bien, soy muy responsable con cada letra que digo. Y esto que acabo de decir, ante una posible demanda por calumnias, difamación, injurias o lo que sea, lo puedo sostener en un juzgado. Ya nos olvidamos de Enrique Montaño metiendo a 135 personas a dedo en ACE, creando una estructura política gigantesca por política. Hubo varias caídas, demasiadas caídas. Estuvo, bueno, el caso de Uriarte es distinto porque era ministro de Ganadería y Agricultura y Pesca y fue por Fuego Amigo del Partido Colorado que cayó. Pero recordemos a Luis Alberto Heber, ministro del Interior y ex ministro ahora, y Francisco Bustillo, que cayeron en medio del escándalo de Sebastián Marcet. Irene Moreira, repartiendo viviendas a cambio de militancia. Bartol fue sacado del Mides porque el presidente quería darle, según sus propias palabras, un perfil más político a ese ministerio. Y por eso pusieron a lema. ¿Qué significa darle un perfil más político? Usar las necesidades de la población más débil con fines proselitistas, así de simple. ¿No? Cardoso, del Ministerio de Turismo, que cayó, que perdió su cargo por el escándalo de las compras directas. El intendente de Artigas, Pablo Caram, la diputada blanca, Valentina Dos Santos, 11 millones, decían 8 millones al principio con el tema de las horas extras, son 11 millones de dólares. Y es infame porque es un departamento donde 11 millones de dólares significan mucho. Le podría solucionar la situación, los problemas, la vida a muchísima, muchísima gente. Hemos tenido en estos años a la senadora Graciela Bianchi pasando noticias falsas de adrede, jactándose de ello. En medio de plena crisis económica provocada por la pandemia, el ministro de Defensa Javier García, comprando aviones, patrullas, metralletas, mientras le negaban la copa de leche a los niños, se compraban mil metralletas. Que nadie niega de que está bien mantener el equipo de las Fuerzas Armadas, pero hay prioridades, hay prioridades, ¿verdad? No olvidemos los espionajes, a Charles Carrera, a Mario Vergara, al presidente del PICNT, a docentes, las presiones a la prensa, la llamada de Torre Ejecutiva al diario El Observador, entre muchos otros casos. Miren, yo podría seguir hasta el hartazgo, pero quiero redondear con esto porque no le quiero quitar mucho tiempo a nuestro invitado, a quien vale la pena escuchar porque cuando habla ejerce la docencia política, que es algo que yo le exijo, le pido o espero de todos los políticos. Pero no me quiero olvidar de lo siguiente. Una noticia que pasó casi desapercibida. El presidente de la república prometió muchas cosas, hacerse cargo. Yo no recuerdo otro presidente que se haya hecho menos cargo que este de las cosas, ¿verdad? Que no se abrazaría con tiranos. Y acaba de firmar una resolución contra Venezuela junto con el tirano de Marruecos. Que alguien le informe que allí no hay elecciones. Y le regaló un allegro al tirano de Qatar. Que alguien le informe que allí no hay elecciones, ¿vale? Pero por otra parte dijo que no le devolvía favores a nadie. Qué raro, ¿no? Porque él supo usar el avión privado del empresario brasileño Alexandre Grendede. Y no estaría mal, no estaría mal, si no fuera porque poco tiempo después, a fines del año pasado, firmó un decreto enajenando un predio público de Punta Ballena a favor del empresario por 120 mil dólares. Que tampoco estaría mal. Llamar la atención que lo hubiera hecho él mismo, ¿no? La firma. No estaría mal si no fuera porque ese terreno, de acuerdo a operadores inmobiliarios de la zona, vale 750 mil dólares. Traducido al criollo, 130 mil dólares de regalo. Perdón, 630 mil dólares de regalo. Y en enero lo vimos pasearse en el yate, propiedad de una familia, de una, o sea, dueña de una de las tabacaleras a las cuales él benefició con dos decretos. Uno, tumbado por la justicia. Sobre esto vamos a hablar en estos programas que quedan, siempre con el criterio de algo que decía, que dice Federico Fasano, a quien espero invitar en los próximos días. Noticia es algo que alguien, en alguna parte, por algún motivo, no quiere que se sepa. En octubre votá Orsi. Votá listas 52 mil en Canelones. Pedí tu lista al 091 052 000. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!